hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico y cctv bien en esta ocasión este es el segundo vídeo que vamos a grabar con respecto a cómo poder reutilizar un disco duro en modo disco externo en esta ocasión vamos a quitarle el disco duro de una laptop de la marca Toshiba que esta computadora pues ya no prende no funciona entonces lo que vamos a hacer es reutilizar las piezas que podamos aprovechar como es el display las memorias el disco duro entre otras cosas vale entonces en esta ocasión vamos a quitar el disco duro de esta laptop y vamos a instalarla en un case que tenemos aquí como ven en pantalla para poder utilizarla como disco externo la velocidad de transferencia de 2.0 entonces vamos a ver el proceso y bueno empezamos perfecto ya tengo aquí mi bueno ya tenemos aquí nuestro laptop que vamos a desarmar vamos a quitarle primero lo que son los tornillos que sujeta la tapa inferior de esta laptop para poder hacer así quitar el disco duro aquí lo tenemos y pues vamos a encontrar nuestro disco duro que está insertado o puesto o instalado en nuestro laptop aquí lo tenemos perfecto perfecto es un disco duro de la marca Toshiba la capacidad de que de este disco es de 750 gb se alimenta de 5 volts a un ampera bien entonces vamos a proceder bueno también voy a quitar también el la memoria ram de esta lap que es de 4 gigas y bueno pues vamos a reutilizarlo en otro en otra computadora que más podemos utilizar aquí pues nada más y pues posterior a esto pues vamos a quitarle el display para poder reutilizarlo y bueno pues vamos a seguir entonces con el vídeo bien aquí ya tengo mi carcasa mi cassette entonces voy a proceder a que a lo que es insertarle en la parte posterior de este cassette buscando la forma de cómo quedaría insertado bien ahí lo tenemos posterior a esto voy a insertarlo en nuestro cassette ahí está listo y ya nada más resta conectarlo bien para esto tengo lo que es una laptop disponible donde puedo conectarla y probar si funciona de lo contrario vamos a irnos a mi equipo como en el vídeo anterior para darle formato y así poder activarla vale entonces voy a proceder a conectarla ok ahí ya me detectó el disco significa que ya tiene formato me dice unidad usb detectada el nombre del disco dice gloria 688 gilas me dice aquí que si puedo hacer un análisis o decir que no le damos cancelar y vamos a irnos a mi equipo para ver si podemos entrar al disco duro perfecto aquí estamos viendo ya nuestro disco duro que está ya funcionando y tiene la letra E vamos a proceder a abrirlo y bueno pues aquí tenemos lo que es la información y prácticamente pues podemos entrar al disco y podemos ver la información de todo lo que lo que trae el disco perfecto amigo pues ahora sí que fue muy fácil más la al reutilizar este disco duro de esa laptop y poder conectarla como disco externo entonces pues esto es lo que les quería yo mostrar de cómo reutilizar un disco duro de una laptop que ya no sirva y bueno pues en esta ocasión pues nos va a servir para meter la información utilizarla como disco externo entonces pues con este vídeo lo dejo a mis queridos amigos espero que les haya servido este pequeño vídeo tutorial de cómo reutilizar un disco duro de una laptop que no sirve gracias y nos vemos hasta la próxima chao y 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